Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta, la cual nos dice Gladys nació el 28 de septiembre de 1950, ¿en qué mes y año cumplió 50 años? Bueno, es una pregunta bastante sencilla, ¿sí? Es una pregunta bastante sencilla y para resolverla deberíamos saber lo siguiente, ¿no? Para resolverla deberíamos saber que a la fecha de nacimiento, en este caso es 1950, a esta fecha de nacimiento simplemente hay que sumarle su edad, ¿sí? Porque en esta fecha la persona tenía cero años al nacer, a esa fecha nosotros le sumamos su edad que es 50 años y esa suma nos va a permitir saber en qué año estaría cumpliendo 50. Entonces sumamos de manera vertical, ¿no? Es un ejercicio de nivel sencillo, sumamos de manera vertical y sería pues cero más cero, cero, cinco más cinco, diez, lleva uno, ese uno que lleva más nueve se vuelve diez, lleva uno y dos. ¿Qué quiere decir? Que en el año 2000 estaría cumpliendo 50 años. Ojo, en el año 2000 estaría cumpliendo 50 años. Ahora, ¿en qué mes? Su cumpleaños siempre va a ser en el mismo mes, ¿no? Si uno nace en el 28 de septiembre, tu cumpleaños, cuando cumples un nuevo año, siempre va a ser el 28 de septiembre de cada nuevo año. Bueno, entonces nosotros diríamos Gladys cumplirá 50 años el 28 de septiembre del año 2000 estaría cumpliendo 50 años, ¿no? 50 años después de haber nacido. Bien, espero que la pregunta y el video te hayan parecido interesantes, que sigas visitando el canal, sigas encontrando más videos de tu interés. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.